Mientras algunos colegios inician el regreso a clases presenciales en el país, algunos ciudadanos denuncian el mal estado y deterioro en el que se encuentran. Abandonada totalmente la escuela, y así hablando de que los niños entren a estudiar. Denuncia que contradice a la propia ministra de Educación y su plan de reapertura. Que inició la jornada escolar, que inició con presencialidad, demostrando que todos los rincones, obviamente con los protocolos de bioseguridad, voluntad, apoyo de los padres de familia, esto es posible. Además, según la UNICEF, el 26% de los colegios en Colombia no cuentan con agua potable, problemática que corroboran desde los mismos colegios. Ahora cuando nos obligan o pretenden obligar a que los estudiantes lleguen a una presencialidad a clases, a estas instituciones, sin agua, sin baños y con los riesgos. Según expertos en salud pública, decenas de colegios a lo largo y ancho del territorio nacional, hoy no tienen la ingeniería básica para reiniciar clases. Si no contamos con las baterías sanitarias y las infraestructuras esenciales en baños, vamos a tener dificultades para avanzar. Dificultades que se esperan solucionar con la inversión de más de 400 mil millones de pesos que provienen del Fondo de Mitigación de Emergencias para financiar los protocolos de bioseguridad, recursos que desde ya son vigilados por la Contraloría General de la República. Con el propósito de que se gestione de la mejor manera los recursos dispuestos para adelantamiento de protocolos de bioseguridad. Mientras tanto, los padres de familia lanzan un SOS. Estamos cansados de la corrupción y de que se roben la plata para nuestros hijos. Necesitamos que abran ya los colegios.